Para aquellos que gustan del helado y creen en las propiedades curativas del oro, a partir de septiembre podrán adquirir esta dulce y fría combinación. Se trata de una copa de cristal francesa con helado y una lámina de oro de 24 kilates totalmente comestible al precio de 100 dólares. En la antigüedad, nuestros ancestros creían que el oro realmente tenía propiedades curativas y al contrario de tener propiedades dañinas o tóxicas, es un material totalmente comestible, 100% comestible. La alta gastronomía europea usa mucho esta lámina como ingrediente en casi todas sus comidas de alta gama. Hemos decidido hacer eso y lanzamos una previa campaña vía redes sociales y descubrimos que tendría muy buena aceptación, entonces decidimos lanzarlo al mercado. Vamos a tenerlas disponibles en todas nuestras franquicias, 17 franquicias que tenemos actualmente. Y el proceso, o sea, va a tener un protocolo cada vez que una persona pida un helado Gelatus Golden. Vamos a estar preparándole una mesa especial con los ingredientes especiales y la persona del servicio que va a ofrecer ese helado, se va a poner un delantal dorado, va a ponerse un gorro dorado, así como hemos visto en la presentación. Entonces, esa misma temática vamos a llevar en todas las franquicias. La iniciativa surgió a raíz de una visita hecha por el gerente comercial de la firma a la ciudad de Nueva York, donde un restaurante de alto estatus tenía el helado más caro del mundo, a un precio de 25 mil dólares. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó para BC Color, Verónica Burgos.